¡Supirás muy alto y te mojarás! ¡Esto es mi vida sencilla! Bueno, pues empezamos con Chema. ¡Ah, qué susto! Ok, va. Chema, ¿cuál es el único tejido del cuerpo que no tiene circulación sanguínea? ¿Cuál es el único tejido del cuerpo que no tiene circulación sanguínea? Los músculos. ¿Los músculos, dijo? Vamos a ver. Y la respuesta era... ¡La córnea! ¡La córnea! ¡No, estuvo mal! Por lo tanto, ¡sube Chema! Sí, sí. Quiero decir, la corneta. No, esa sí tiene mucha... ¡Y Chema, derechito, derechito, sube! Es el turno de Oscar. Oscar, ¿están listos? Listo. ¿Quién me pegó de pelotazos aquí en las piernas? Ahí le va su pregunta. ¿Cuál es el nombre completo de Paulina Rubio? ¡Auch! Híjole, eso se la subió a Chema, re bien. Sí, pero no, le toca a él, le toca a Oscar. A ver, venga. Paulina. Paulina Rubio, pero el nombre completo. Paulina. Susana. Tiene dos nombres. Susana. ¿Qué más, Paulina? Rubio. ¿Y qué más? Dos amantes. Paulina, Susana, Rubio, dos amantes. Vamos a ver la respuesta. A ver si es verdad. Chema. Chema. ¡Sí! ¡Híjole! Se la sabe perfecta. No sabía que era Susana. No sabía que era Susana. Bueno, por lo tanto... Así que Chema, sube! Y ahí va para arriba Chema, acercándose cada vez más a ese globo rellenito de agua. ¿Es el turno de Chema? Ok, Chema. ¿Cuál es la segunda ave de mayor tamaño después del avestruz? La mía. Mi pajarito, sí. Deja que lo veas. Pero viva. ¿El pavo real? ¿El pavo real? ¿Dijo el pavo real? No, ya dijo una. ¡No! ¿Qué crees? Es el de Moon. Así que Chema, sube. Derechito, Chema. Venga, venga ahí. Sí, se me hace que se va con mi papá. Derechito, ahí está, ahí está la puntita. Anda cerca, cerca. Vamos a ver, Oscar. Es el turno de Oscar. Fíjate bien. Ahí le va la pregunta a Oscar. ¿En qué país nació la actriz Bárbara Mori? Esa también la sabe Chema. A ver. ¿En Uruguay? Vamos a ver. Montevideo, Uruguay, efectivamente. Ay, caramba. Por lo tanto, sube Chema. Listo para subir, Chema. Ahí te va. A la una, grita el público. A las dos, derechito. Más derechito, más atrás. Ahí. Y a las tres. Está en el límite. Está en el límite. Pregunta para... Ok, Chema. ¿Cuánto es dos más dos? Este... Cuatro. La respuesta es... Pues ni siquiera está yo listo. ¡Oto tanto sube! ¡Oscar! ¡Que me ha subido! Sí, güey, quiero que suba. Derechito, ahí va. Una, dos, tres. Ahí subió eso. Dos más... Cinco por dos. Cinco por dos, diez. ¡Sí, sube! ¡Sí, sube! Chema, ¿qué está pasando aquí? Ahí va. ¡A la una! Derechito, derechito. Esa puntita debe estar... Ahí está. Ahí está. Con influencias, ¿eh? Una así dificilona. Una así dificilona. Ajá. ¿Cómo se llama? No, no, para... ¿Ah, para Chema? Chema, ¿cuál es el nombre? Cállate, güey, es mi programa. Chema, ¿cuál es el nombre de un animal que le hace... ¡Woo, woo, woo, woo! Este... El perro. ¡Sí! ¡Correcto! 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 No, no sé qué está pasando. Tranquilízate, güey. Tranquilízate, güey. Amigos, esto fue Trivia Sencilla. Y por favor, síguenos. CC por Antarctica Films Argentina